Tarantá Los pastores que supieron que el niño dio estaba en cuero Los pastores que supieron que el niño dio estaba en cuero Hubo pastores que esquiló, cuatro, cinco, seis, cordero Hubo pastores que esquiló, cuatro, cinco, seis, cordero Tarantá cuando daba la boca, cuando era niño en la cuna El niño recién nacido, que nació en la noche buena Este niño era un portal Tarantá cuando daba la boca, Tarantá cuando daba la boca Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Los pastores que supieron que el niño quería leerse Los pastores que supieron que el niño quería leerse Hubo pastores que ordenó las cabritas veinte veces Hubo pastores que ordenó las cabritas veinte veces Tarantá cuando daba la boca, cuando era niño de Dios Un niño recién nacido, que nació en la noche buena Que me leyeron un portal Tarantá cuando daba la una Que Tarantá cuando daba la dos Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Los pastores que supieron que el niño quería fiesta Los pastores que supieron que el niño quería fiesta Hubo pastores que rompió diez paredes de bandereta Hubo pastores que rompió diez paredes de bandereta Tarantá cuando daba la fe, volverá niño Manuel Los pastores que supieron que el niño quería decir Que nació en la noche buena, que leyeron un portal Tarantá cuando daba la una Que Tarantá cuando daba la dos Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la una Que Tarantá cuando daba la dos Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel Tarantá cuando daba la fe, la Virgen María y el niño Manuel